¡Sumiditos! ¿Cómo están? ¡Bien! Eso sí me gusta que se hagan al unísono sus gritos en el fondo de la tierra Hoy tenemos estos videos que tanto lo piden y que tanto les gusta todos los que son old school modafaka de el pinche internet Hoy tenemos videos virales que se van a poner de apeso ¿Están listos, sumiditos? ¡Sí! Bueno, ahí les va gente ridícula que uno se topa en el internet Vamos a comenzar con estos güeyes que pues ya saben que son bien creativos que le dice su jevieja así, ¿sabes qué? No voy a poder hacer de comer pero rífate, rífate tú el postre por lo menos, ¿no? Para que abran los pichos Duraznos en la almíbar ¿Duraznos en la almíbar? ¿Ustedes saben cómo se abre una lata de duraznos de la almíbar? ¡No! ¿No saben cómo se abre? ¡No! Bueno, este güey tiene una gran idea porque él es bien inteligente y él vio ahí un utensilio en la alacena y dijo, ah, pues aquí está el abrelata vamos a abrirlo y ahí está ahí lo está abriendo y ustedes dirán hasta ahí todavía ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¿Sabes que nada más darle la vuelta a la pinche latita, güey? Ese pendejo miren esto A ver, si tú, casita, que me estás viendo en tu celular en el dispositivo que sea no notaste cuál es el problema es que estás igual de imbécil que este cabrón ¡Ahí está, güey! Era como el de refresco, güey la pinche lata no pinches mames No mames necesitan instrucciones hasta para abrir eso me cae de madres algunos pendejos ¡Oigan! ¿Y ya se van a armar las vacaciones o qué? Ya, piensen las vacaciones con todos los destinos turísticos los baleares van a estar hasta su madre y van a estar así, ya sabes la gorda que le da pena y se pone camiseta así de ropa interior que dice que para que no se le vean las lonjas y se le pinche pega toda la playera así se le vean así de michelin, güey todas las pinches ya de todos modos se te van a ver las lonjas es como tapar un bocho con una manta ¡Ay! ¿Qué marca será? ¡Ay! ni se imagina uno que estás gordita debajo de esa camiseta ¡No! ni me pasaba por aquí por la mente y también está este la señora que va a meter a su hijo con el pañal cagado ¿no? en las albercas ¿Qué más va a estar? ¡Los cacadrilos! ¡Los cacadrilos! así tirín, tirín y los que se ponen cachor así que nadie las ve y de... ¡Ey! así ¡Ey! aparte con el suorcito nada más es bien fácil ¡Ándale! y también están los galanes de balneario pero los galanes de balneario son tan tan pinches cagantes que ni los de su misma raza lo soportan ¿y saben qué es lo que han encontrado algunas personas para combatir a estos galanes de balneario? ¡¿Cómo qué?! su pinche cachetado ¡Chéquen ustedes! ¡No más! ¡Chéquen ustedes a este pinche Luis Miguel de Catepec miren como... ¡Ay! ¡Qué sensualidad! ¡Qué sensualidad! ¡La suya está haciendo así! ¡Le está haciendo el amor a la cámara hasta que ¡Tómala! ¡Ay! ¡Ay! ¡La repitación! ¡No más! ¡Qué chingadaso! ¡Qué aparte de las cámaras lentes es más apreciable! ¿No? ¡El putas! ¡El arte de... ¡El arte de meterle un chingadaso! ¡No mames! ¿Quién se rifa? ¿Quién quiere que le dé una cachetada? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Les da miedo? ¿Les da miedo? ¡Pinches putos! Vamos a otra de las paradisíacas playas de nuestro país Sí, porque también está los que aprovechan para ponerse bien mames ¿No? Los que dicen No, pues este no tengo aquí mi deportiva no tengo mis aparatos que están aquí en mi camellón Pues bueno ahorita voy a aprovechar la naturaleza la naturaleza para incrementar mis músculos y aparte que se ve así el atardecer que se ve así como el amanecer que se vea el sunset ya sabes ¿No? como el horizonte con el pinche solecito y no mames ahí está el güey así el pinche Tarzán de Acapulco haciendo así el pinche ejercicio pero ¿Quién iba a pensar que la madre naturaleza es bien pendeja y no pone bien las rocas? ¿Quién iba a imaginar que la madre naturaleza jamás pensó que un pendejo se iba a estar colgando de esa pinche cueva? no mames que pinche putazo aparte esas madres son así como todas pijucudas güey no se metió un señor chingazo güey pero en estas vacaciones siempre aprovecha la gente para ponerse en forma porque todo el mundo quiere ser como el escorpión dorado quiere aprender a tirar pinches chingadas no mames no a ver tu pinche sombra estoy hablando sombra se quería rifar unos chingadasos o que pedo se quiere rifar este pinche sacalos 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 ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué va a ser mi sparring? me voy a Michael Villorda dime que tengo que hacer cuál va a ser la combinación 1, 2, 3, 4 no sabe combinaciones ok va sale ¿listo? si me equivoqué me equivoqué no cabrón es que debes de estar listo para cualquier ocasión si es que si no le sabes no le entres a esto acércate ¿listo? ¿ahora si está listo? mira mira ¿qué pasó? te la metieron te la metieron ¿qué pasó? no mames es que no saben de esto no saben de esto o sea es que como como les puedo enseñar si están en la pendeja ¿listo? listo ya se puso ya con miedo ¿listo? listo ahorita que ahorita vamos a comenzar con las clases pero bueno lo que le enseño a este culero hay unos güeyes que están acá como agarrándose a chingadasos pero güey agarrándose a chingadasos de repente como que les da a algunos una especie de elección y bueno dependiendo de tu pinche preferencia sexual pues pasan algunas cosas así como esta cámara infragante que estamos viendo miren el güey agarrándose a chingadasos con el pinche domi y entonces ustedes no lo están viendo pero por su interior está pasando irrigación de sangre hacia su miembro viril y de repente dice no mames de aquí soy ya me enamoré del maniquí y miren que bonito el pinche si ustedes pensaban que esto es actuado güey no güey porque el güey que está grabando uno se empieza a cagar de risa y que me lo cachan no mames está bien pendejo está bien cabrón o sea cada quien su homosexualidad no hay problema no hay pedo yo respeto cada quien se mete en lo que quiere por donde quiera fíjense que no hay espías en tu pinche cuarto cabrón no hay quinto malo hablando de gente así este pues manchada que luego luego lo están así como agarrando en la censura pues hay personas que no necesitan no necesitan que los agarren en privado sin que estén conscientes de que los están grabando hay personas que son nojetes así por naturaleza por ejemplo me encontré este pinche video de una señorita que estaba celebrando su pinche cumpleaños y pues su pareja su novio su esposo pues dijo voy a tener un bonito detalle con ella que mejor detalle que regalar un pastel a tu pareja estamos de acuerdo si bueno pues ustedes podrían tener este detalle con su damita por ejemplo ahorrarse todas esas pendejadas de mordida 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 e irse directamente a grano como este culero que pedo con este ojete hijo de su puta madre ojalá el pinche no le hacía mal a nadie pero ojalá un día le meten un pinche chingadazo así que que le hagan mordida mordida con una pinche tabla de acero en la jeta no mames que pedo con los puta que señor putazo cabrón aparte el pinche no es como que dijo ay me manché sin querer porque se empieza a cagar de irse el pendejo hijo de su puta no mames pinche gente o gente cabrón bueno ahí están los pinches cinco nominadas del escorpión dorado para el video de la semana sí sí ay ay pinche escorpión ese video ya lo había visto desde desde antes me vale pito pendejo piche idiota mira ah pinche pendejo te mereces un putazo el que lo haya visto juntado mételo un putazo que lo vio primero soy el escorpión dorado gracias sauditos gracias me saluda a su hermano a su mamá y póngale like y suscríbase y compárense este pinche video una frase para ligar acá bien ligador quisiera ser bubulubu para meterme por tu gomita que sientas ricolino y camines como pandita ah huevo un pinche frase de todas todas de postres un postre de postre de postre de huevo pinche frase culinaria de postre oigan y no se pierden me han estado preguntando ay pinche escorpión chico les voy a estar el próximo 26 de julio allá en acapulco hablando de todo este pinche desmadre todavía va a estar de vacaciones todo el pedo a ver si me doy una vuelta el escorpión suelto pero si no me doy el lugar seguro para que me vean es ahí voy a tener una participación especial con una conferencia de ese güey que lo tengo tanto pinche respeto de lalex montiel y también el pinche chango va a dar una conferencia y tres de mis pinches meseros los tres tristes negros van a darle un show de medio tiempo así que todo mundo vamos a estar ahí este pinche 26 de julio ahí están los datos apareciendo de su pinche pata ahí nos vemos si confirmados yo lo estoy diciendo aquí entonces si está confirmado nos vemos jolero chica de su madre le ha la quesadilla de bomba de méxico por el mundo melucha en el astuce ¡Suscríbete!